Bienvenidos a este vídeo en el que con un poquito de retraso lo reconozco, pero había que hacerlo Llegamos a este ranking de Bruce Willis, actor al que hemos dedicado el mes de enero Las mejores películas para mi gusto, o mejor dicho, las películas que más me gustan de Bruce Willis No voy a decir las mejores porque entonces ya sí que nos metemos en un lío Las 12 películas favoritas de Bruce Willis, no sé si las mejores, pero las que más disfruto Y empieza por Persecución Mortal, una película que además critique hace muy poquito en pelisvistas Que tendremos al mejor Bruce Willis, o al Bruce Willis de aquellos años en los que Nos dejó unas cuantas buenas películas de ese antihéroe que él mismo prácticamente se creó Los canales de Pittsburgh, los ríos de Pittsburgh, con buenos personajes detrás Con un crimen al que hay que desenmascarar, con una persecución inicial espectacular Con coches de por medio, una película que yo disfruto muchísimo Y que recientemente, como digo, la tenéis criticada en pelisvistas Con lo cual, si queréis saber un poquito más mi opinión sobre ella, ahí la tenéis Y un puesto más arriba, en el 11 voy a poner a la otra gran película de aquella época Con el Bruce Willis más camberro, más antihéroe, como el último Boy Scout Una película que por cierto, tengo que revisionar, que se me ha escapado en el mes de Bruce Willis Y habrá que revisionar pronto Se ha escapado en alguna votación, con lo cual habrá que darle otra oportunidad O verla directamente cualquier día de estos y criticarla en un pelisvistas Otra de esas películas que dejó a ese Bruce Willis Que está de vuelta de todo, que parece un marginado social Un antihéroe a más no poder, pero que tiene momentos muy buenos Gran dirección, una película súper entretenida Con un personaje chulísimo y con grandes secundarios En fin, película que tengo que volver a ver para tenerla más fresca Y revisionarla y criticarla en un pelisvistas más pronto que tarde Décimo puesto para 12 monos Una película que me encanta y que la tengo un poquito más abajo De lo que quizá debería en cuanto a la calidad de la película en sí Porque hay muchas películas de acción que vais a ver ahora por encima de ella Que pues quizá, no sé si sean mejores, por supuesto que no Pero las veo o las disfruto más que 12 monos Que creo que es una película que se disfruta muchísimo Por esa idea que tiene en muchos momentos Por ejemplo, de un virus mortal, con un futuro Con momentos muy bien realizados por parte de Terry Gilliam Con esa teoría que se ve de viajes en el tiempo Que es muy fascinante Con un Bruce Willis que creo que está en un muy buen momento En cuanto a la parte actoral De grandes secundarios, Madeline Stone Y por supuesto Brad Pitt haciendo el loco más chifrado imposible Con momentos muy buenos Y con una teoría muy interesante de un virus mortal Y con viajes en el tiempo incluido Que la verdad es que está bastante conseguido Película hecha con 4 dólares Y que quedó muy bien en lo que sería diseño de producción Y que yo la verdad Creo que con el tiempo se ha ganado el título honorífico De película de culto en muchos, muchos detalles Noveno puesto para la primera que va a aparecer aquí De McLean La segunda entrega, La Jungla 2 Alerta roja, René Harley en la dirección Secuela de la primera película Por supuesto, muy lejos de la primera en muchos detalles Pero una secuela más que digna De hecho seguramente se podría poner como una de las mejores secuelas A lo mejor algún día de estos Hacemos un vídeo con las mejores secuelas del cine Y desde luego La Jungla 2 Debería estar porque tiene mucho componente Que la hace muy propia Es el McLean más feliz Podemos decir de toda la saga Que está mejor con su mujer Y con su familia y demás Es el héroe más reconocible Y aún así tiene muchos problemas Con la autoridad y demás ¿Cómo no? Con ese aeropuerto asolado por terroristas Que son capaces de cualquier cosa Con tal de llevar a cabo su plan Y con un McLean, pues muy McLean en muchos sentidos Y que, como digo Mantiene muy bien el pulso, por ejemplo De la acción que ya veríamos en la primera entrega La película muy disfrutable Tremendamente entendida Y que además es muy buena para ver en Navidad Así que secuela más que digna Y que creo que tiene que estar en un lugar alto Tanto de la saga de Jungla Crystal Como por supuesto de el propio Bruce Willis Octavo puesto para una película En la que Bruce Willis sale poquito Pero cuando sale, mola muchísimo Que es Los Mercenarios 2 Los Spendable 2 O Los Indestructibles 2 Creo que es en Latinoamérica Sale poquito Bruce Willis Pero sale más que la primera entrega Y cuando sale es que es una gozada Porque es que esa interlocución Que tiene con Stallone Y sobre todo con Schwarzenegger En muchos momentos Como en la escena de aeropuerto Es una maravilla Lo pasas muy bien La vamos a ver muy prontito Para criticarla Muy prontito Porque tengo muchas ganas Y en fin Es una película que se disfruta Una barbaridad Mercenarios 2 Tiene que estar por fuerza En un ranking Que se precie de cine de acción O como este caso de Bruce Willis Aunque se haga poco Séptimo puesto Para la película Que digamos Nos devolvía al Bruce Willis Más estrella Tras unos años Un poquito ahí De titubeo Como El Sexto Sentido La película de Shyamalan De terror Una de las mejores películas de terror De los mismos tiempos De las más taquilleras Y que nos descubrió en el mundo Al bueno de Night Shyamalan Y que nos daría A un Bruce Willis Pues más serio Y con un papel más dramático Un papel más Pues eso Apartado por completo De lo que habíamos conocido Era una Sobre todo una gran historia De cine de acción Y aquí pues tiene un papel Completamente distinto Una película que Para mucha gente No acaba de estar A la altura De lo que se Habló de ella De todo lo que rodeaba a ella En muchos sentidos Pero yo creo que es una película Muy muy interesante La tenéis criticada en el canal En Retrocritica Y yo creo que es un muy buen exponente De el Bruce Willis Más serio Y también Del cine de terror De alguna forma Un poquito más Intimista Un poquito más De suspense Más que terror Pero que yo creo que Es un ejemplo perfecto De que se pueda hacer Un cine de terror Sin recurrir al susto fácil Y a muchas otras cosas Que vemos muy a menudo En este género Película que yo disfruto muchísimo Y que ha ganado Con el paso de los tiempos En muchos detalles Además tenemos A uno de los mejores Bruce Willis Para mi gusto al menos En cuanto a la actuación Sexto puesto Para una de esas películas Que vale No va a estar En un ranking De grandes películas Pero que de alguna forma Hizo historia en su momento Como es Armageddon Que sí, que sí Que puede tener Todos los fallos Que queramos Pero es un espectáculo De primerísimo nivel Aparte Es Bueno En fin Ritmo, acción Efectos visuales De primer nivel Y un gran divertimento Para lo meter a más no poder Y que se disfruta muchísimo Es una película Para ver Sin ninguna pretensión Más que entretenerte Y que para mi gusto Es uno de los mejores O uno de los salvables De Michael Bay Que a mi me marea muchísimo Y que junto con la roca Serías uno de sus mejores ejemplos Y Bruce Willis Haciendo pues de héroe Como él Como él Solo Salvando al mundo Él es el único Que puede salvar al mundo Y de hecho Lo acaba haciendo Sacrificándose para salvar al mundo En un momento muy especial Y muy curioso Y que bueno Pues de alguna forma También sentaría un poco A las bases De lo que sería Su tipo de cine De acción A partir de entonces Quinto puesto Nos empezamos a poner serios Para Lágrimas del Sol Tears of the Sun Lo que para mi gusto Es una de sus mejores películas Una de las películas Que más me gusta Y además Uno de los mejores Bruce Willis De hecho Yo incluso creo que Si tuviéramos que Ceñirnos a interpretación Podría ser su mejor película A ver Que no es Marlon Brando Todos sabemos que no es Marlon Brando No es Baderino No es Al Pacino Pero yo creo que En Lágrimas del Sol Aparte de que es una película Muy especial En muchos detalles Tenemos al mejor Bruce Willis Además de militar Que el traje militar Le sienta de lujo Con mucha carga moral También con mucha parte de acción Pero con mucho drama De por medio Película bélica De acción Y de drama Es una especie De radiografía De esa África Olvidada por parte del mundo Y aquí como digo Tenemos un muy buen Componente de acción Con un Bruce Willis Estupendo Además con esa relación Tan especial que tiene Con Mónica Bellucci En la película Película que se disfruta Muchísimo De los mejores Para mi gusto Trabajos De su director Antoine Foucault Y desde luego Yo la disfruto Siempre mucho Además yo tengo Esa edición de lujo De Steelbook Que ya he enseñado En más de una ocasión En más de un vídeo Y es una película Que no me extendía Que más pronto o más tarde Acabe retro criticando En un vídeo aparte Porque le tengo muchas ganas Y creo que es una película Un poquito olvidada Por parte de mucha gente Y un gran ejemplo De cine bélico De cine de acción Y también de cine dramático Combinado con un magnífico Bruce Willis Cuarto puesto Ahí tengo que decir Que quizá tendría Me he puesto Lágrimas del sol Pero bueno Me ha tirado al final El amor hacia McLean Se lo he dado A la cuarta entrega De McLean A la cuarta entrega De Jungla de Cristal La Jungla 4.0 Es la película Que muchos olvidan O que muchos denostan Pero yo creo que es Un magnífico ejemplo De cine de acción Ya en los 2000 Con un McLean Más de los 2000 Para bien y para mal Aquí por primera vez Calvo por completo Porque pues va a tener Momentos muy chulos Es una película de acción Que se disfruta muchísimo La he visto una vez más Hace muy poquito En el mes de enero Con el mes McLean Y que tiene momentos De acción impresionantes ¿No? Por ejemplo Ese momento en el que Salga un helicóptero O un coche Algún tiroteo Alguna pelea Y por supuesto La parte final Entre el Harrier Y el camión Que bueno Puede ser muy exagerado Pero en fin Es la acción De estos momentos De los 2000 Y yo creo que es Un muy buen ejemplo De ese tipo de acción Y de amoldarse A los tiempos que corren También por parte De McLean Con ese discurso Que suelta en un momento dado De que es un héroe ¿No? Un héroe sí Es una palmaita en la espalda Una medalla A lo mejor con suerte Pero luego ya se olvida De ti por completo Es un McLean Más maduro Pero también Más de vuelta En muchos sentidos Y que yo creo Que está muy bien retratado Es una película Muy ejemplar En muchos sentidos Y que yo la disfruto muchísimo Y la voy a defender Siempre a capa y espada Lo hice en el ranking En su día Y lo voy a seguir haciendo Para mí La jungla 4.0 Es un muy buen ejemplo De McLean De cine de acción Y también Por supuesto De Bruce Willis Tercera posición Para otra película De McLean La tercera entrega Que ya hice en su día El ranking De la jungla Aquí están Las películas de Deijar Esta película Nos devolvía a McLean Y a McTiernan En la dirección Samuel L. Jackson Secundario Cómico de lujo Nueva York De trasfondo Y Jeremy Irons De villano de lujo Siendo el hermano De Hans Rubber Película divertidísima Mucha acción Pero también Mucha buena comedia Con mucho suspense En muchos momentos De la película Y con un ritmo Espectacular y frenético Que la hace Tremendamente entretenida La tenéis criticada Además en un vídeo Aparte En el Retro Críticas Con lo cual Ahí la tenéis Si queréis Saber mi opinión Más a fondo De esta película Y por eso Tengo que ponerla En un puesto muy alto En este tercer puesto De las películas De Bruce Willis Segundo puesto La plata A ver cuál puede ser Bueno Pues va a ser Para El protegido La otra película De Shyamalan Y Bruce Willis Juntos Además La hicieron Poco después Del exitazo tremendo Del sexto ensenido Pero en ese momento No se comprendió muy bien De hecho A mí no me gustó demasiado La primera vez que la vi Me dejó muy frío Tiene el ritmo El tempo Muy propio De Shyamalan La voy a retro criticar Más pronto que tarde Tengo muchas ganas Porque quiero desmenuzarla bastante Y es una película Que tiene muchas virtudes Más allá De lo que puede aparecer En un primer vistazo En un primer visionado Porque ya digo En su momento Fue muy maltratada Venía del exitazo Y el aplauso general De El sexto sentido Y esta fue muy maltratada Con momentos muy buenos Con escenas muy buenas Y con un Bruce Willis Estupendo Posiblemente incluso Sea su mejor interpretación Vamos a decir Así a grosso modo De su carrera En muchos sentidos Aquí La verdad Me ganó muchos enteros Como actor En lo que se refiere A la película Aunque bueno Pues tampoco Ha ganado el otro mundo Pero creo que es un personaje Que le viene muy bien Una especie de cómic Más realista Más digamos Encauzado a la vida real Que luego se sacaría Nada menos que En una trilogía Por completo de Shyamalan Y que yo creo que es Uno de los mejores ejemplos Del cine de Bruce Willis De Shyamalan Y que por tanto Hay que ponerla En un puesto muy alto En este listado De películas Del bueno de Bruce Willis Pero evidentemente Pues seguramente Ya lo sabíais de antemano El número uno Mi película favorita De Bruce Willis Solo puede ser Jungla de cristal Solo puede ser Dirijar No voy a decir gran cosa Ahí tenéis la retrocrítica Un vídeo de media hora Hablando de esa película Con lo cual ¿Qué más voy a decir? ¿Qué más puedo decir? Si queréis saber Mi opinión sobre La jungla de cristal Sobre Deijar Sobre Duro de matar Ahí tenéis ese vídeo Solo puedo decir Que para mi gusto Por supuesto Es la mejor película De Bruce Willis La película Mi película favorita De Bruce Willis Y pues seguramente El mejor momento De Bruce Willis En una pantalla de cine Desde entonces Así que Para mí La mejor película De Tito Willis